Bueno, vamos del mundo de las tendencias a charlar un poquito con Maya Jatreblansky, acreditada en Casa de Gobierno. A ver, por un lado tuvimos el festejo cumpleaños ayer de Milley, que se emocionó con el sombrero que le regalaron los granaderos. Lloró como un chico, literalmente, ¿no? Con la hermana al lado. Impresionante. Impresionante. Y bueno, tuvo mucha actividad ayer en Casa de Gobierno. Maya, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Sí, acá hubo cumpleaños ayer al mediodía. En realidad, primero Milley tuvo una reunión de mesa chica, después una reunión de gabinete, y después festejó su cumpleaños con buena parte del gabinete, que llegaron con regalos bajo el brazo, y comieron empanadas y brindaron con champagne. Así que una reversión de los 90, en vez de empanadas con champagne. Ahí va, empanadas con champagne. Bueno, y en eso decías, Maya, que parte del barrido que está haciendo, escribiste una nota en La Nación sobre esto, en la administración, con los despidos, busca remover lo que ellos creen que es la influencia que dejó el masismo, ¿no?, en las estructuras del Estado. Sergio Massa. Así es. Es muy curiosa esta relación entre Milley y Massa. ¿Te acordás que en la campaña siempre sobrevoló esta idea de que Massa colaboró con Milley a que llegara donde llegara, ¿no? En principio, si vos rastreabas las listas de concejales del conurbano, ahí veías a muchos candidatos que habían abrevado en el masismo en el pasado. Como que lo usaba para morderle votos al PRO, porque estaban por separado, ¿no?, junto por el cambio en ese momento y los libertarios. Entonces, era una estrategia levantar a Milley para morder de juntos por el cambio, para que cayeran los votos del PRO, sobre todo. Exacto. De hecho, en PRO dicen, bueno, cuando Milley empieza a aparecer en el Canal América, antes de volcarse a la política, bueno, Milley criticaba por derecha al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Como que metía una cuña ahí para morderle, como decís vos, electorado a PRO. Ahora bien, cuando asume Milley, uno podía ver algunas continuidades en algunos lugares que manejaba Massa hasta el año pasado. Por ejemplo, en trenes, el titular de trenes, el primer titular de trenes, Adrián Luque, había sido concejal del Frente Renovador, ¿no? Y se hablaba que en la AFIP, y sobre todo en aduanas, donde había estado Guillermo Mitchell, mano derecha de Sergio Massa, todavía quedaban muchos funcionarios del riñón del masismo. Siempre Macri, no sé si se acuerdan, en ciertas entrevistas, dijo, che, no dejan entrar a los míos, no dejan entrar a mis cuadros técnicos, y ustedes están llenos de cuadros masistas dentro del organigrama del Estado. Que sí, que Macri, a pocos dirigentes políticos, detesta tanto como a Sergio Massa. Sí, totalmente. Y la semana pasada, cuando empezó a rumorearse que se venía un cambio en la AFIP, el comentario en Rosada era, bueno, ustedes los periodistas ya no van a decir que Massa maneja a la AFIP. Van a ver que vamos a barrer con el masismo de la AFIP. No se entendía muy bien a dónde iban, pero un poco esa era la idea, ¿no? Bueno, con los anuncios de la AFIP, los cambios de la AFIP, que ahora se pasa a llamar ARCA, por ahora todo está en el nivel de los anuncios, en el boletín oficial no hay nada, y en los papeles no hay nada, pero con ese anuncio se dijo que Massa introdujo en la planta de la AFIP a 3.000 personas cuando la planta del Estado estaba congelada. O sea, vos no podías introducir a nuevos empleados públicos y sin embargo ellos nos dicen Massa metió que por la ventana a 3.000 personas, perdón. Y todos esos van a ser echados. Bueno, de alguna manera, es decir, esto, barremos con el masismo, pero lo que llamó la atención fue que en el término de una semana denunciaron a la gestión de Malena Galmarini en AISA, hablaron de esta situación en AFIP que estaba comandada por Massa y también le pegaron a la ENACOM con los anuncios que hicieron de que van a licitar el espectro 5G, dijeron, bueno, la ENACOM falló en controlar, ¿no? Sí, en controlar las obras de inversión que tenían que hacer Telecom y Telefónica, ahí estaba Claudia Ambrosini que fue históricamente el vocero de Massa. Entonces, en AISA estaba Malena Galmarini y en Aduana estaba la mano derecha de Massa en materia económica. ¿Cómo se llamaba el titular de Aduana? Que era el íntimo de Massa. Guillermo Michel. Guillermo Michel. Entonces, eran, claro, tres lugares donde hubo gente muy cercana a Massa, efectivamente, en el Estado. O sea que, y de hecho, bueno, Malena Massa está que vuela con las acusaciones que hizo respecto a Adorni, muy promovidas y difundidas por los voceros en los medios. Que yo no digo que no, pero digo, uno tiene que identificar la fuente, sobre todo cuando son fuentes oficiales que lo que están diciendo es, bueno, esto es lo que ellos dicen que encontraron, que tiene que ver con compras de vehículos, flotas, sobrepoblación de la planta, etc. Así que, bueno, fue Massa el apuntado, el masismo residual en las estructuras del Estado ha sido el apuntado en estos últimos cambios que hizo Javier Millet en algunos organigramas, ¿no? Así es, así es. Para cerrarte, digo, con este revoleo de cifras, ayer Guillermo Michel publicó cuántos empleados hay en AFIP. Y siempre, en todas las gestiones de llegar ahí en adelante, siempre hubo 22.000 empleados, ¿no? Alrededor de 22.000 empleados. Por lo cual, esto que vos decís de, bueno, tiran cifras, digamos, cómo se sustentan. Bueno, por lo menos Michel intentó exponer que en realidad la planta de la AFIP no creció durante la gestión anterior. Muy bien, gracias May, hasta luego. Gracias, un beso. Un beso. La mejor calidad, diseño y...